Para poder llegar y tener acceso al sensor del ABS de la Chevrolet S10 2002 que es esta camioneta Hay que quitar pues la rueda, hay que quitar la tapita esta si lo tienes montado Fíjate todo lo que tienes que quitar para llegar y quitar el sensor ABS que viene siendo este Esta es la espiga de este lado, mira, si yo la tengo quitada porque voy a hacer, estoy jalando ahí Pero si no la tienes quitada, tienes que quitar el disco, que aquí ya lo tengo quitado yo el disco Esta es la espiga, esta es la lámina con el sensor del ABS, va por aquí, el cable corre por aquí abajo Esta es la laminita, ya la tengo comprada completamente, con todo y su cable y su conector Acá de este lado el cable está roto y aquí va el conector Si, ahora volvemos, aquí lo que tienes que quitar es caliper Caliper y esos son los tornillos largos que les decía de aquel lado que ya los conseguí El de aquel lado está quebrado, hay que quitar caliper Si, y luego para que salga el disco tienes que quitar esta tapa y el valero este exterior Si, para que salga el disco, ya cuando sale el disco que está como ahí, te va a quedar así Y sacas la lámina y la lámina se viene con todo y el valero, mira Aquí está la lámina con todo y el valero Este valero y este se lo vamos a poner ahorita al otro Entonces, esta lámina, si tú nada más consigues el puro sensor, entonces se quita de aquí De aquí y este otro tornillo que es el que quite yo Este está atravesado con tornillo y tuerca Pero, yo ya lo tengo Entonces, este va metido aquí así Aquí así, aquí va atornillado Y aquí van las partes que yo saqué ahorita Pero, no lo voy a poner porque voy a lavar este rollo Voy a lavarlo bien A ver si tiene desgaste esta Si no para comprar otra Pero parece ser que se mira bien Entonces, así es como tienes que quitar el sensor de la ABS De lo que viene siendo Chevrolet S10 2012 Me imagino que la Bravada La Jimmy La Blazer Este... Ay, que otra trae ese motor Y la Astro Me imagino que han de ser Me imagino, esos son mis piensos Esos son mis piensos que han de ser el mismo sistema Pero no sé, en este caso es una Pickup Chevrolet S10 2002 No sé si más nueva Cambien ya o no Pero, eso es lo que hay que hacer Para cambiar ese sensor de ABS Y elimines el testigo Del ABS que está en el tablero En este caso, ¿esta camioneta lo marca? Pues sí, porque está roto Lo vamos a poner